Es tan duro estos momentos en los que tratamos con todo el fervor cívico compartir, vivir esta gesta heroica del 27 de febrero de 1829 en medio de esta pandemia dolorosa, en medio de esta situación que se ha llevado tanta gente y tantos atrasos económicos. También en medio de esta convulsión social, política que hoy vive el país. Pero confiamos en el Espíritu de Dios, el honor, la sangre y el coraje de estos hombres valientes que el 27 de febrero de 1829 con su sangre cimentaron este glorioso Ecuador, este glorioso país. Confiamos que esta sangre y la gracia de Dios anime en medio de esta pandemia, en este dolor político, podamos salir avantes en un país de paz, de trabajo, de honradez. Es para mí un honor dirigirme ante ustedes en este terruño tan característico, hermoso e inigualable de nuestro territorio ecuatoriano como es el Cantón Girón, lugar de trascendencia histórica donde se desarrolló la batalla del portete o como conocida como la batalla de Tarki, un 27 de febrero de 1829. Hemos aquí, justamente en la Casa de los Tratados, donde es necesario hacer un poco de historia. Cuando el ejército gran colombiano liderado por Antonio José de Sucre y Juan José Flores se enfrentó al ejército peruano comandado por José de la Mar y Agustín Gamarra. Hecho que se produjo justamente en este sitio geográfico del portete de Tarki. Es necesario conocer y saber que después de haber dominado a la vanguardia peruana se procede a firmar el Tratado de Amnisticio aquí, justamente en este lugar donde nos encontramos. Posterior a esta historia, obviamente el 22 de septiembre se firma el Tratado de Paz ya en Guayaquil. Es necesario hacer un justo homenaje a todos los héroes que participaron en esta contienda donde prácticamente el ejército gran colombiano supo vencer al ejército peruano que obviamente nos doblaba en número. Felicidades y lor a los héroes del 27 de febrero de 1829. Felicidades y lor a los héroes del 28 de febrero de 1829.